Y dentro de las cantidades diarias de cobalamina estaríamos viendo que va de 0,4 microgramos al día en bebés, de 0,4 a 0,5 en el primer año, que saltaría a casi el doble, 0,9 en los dos años siguientes hasta llegar a 2,6 en mujeres o 2,4 en hombres adultos y un 2,8 si estamos en procesos de embarazo o lactancia. Es muy importante también que entendamos eso, lógicamente como hemos estado viendo en todas las conferencias de las vitaminas, mujer embarazada o lactante siempre va a tener un aumento en prácticamente todas las vitaminas, precisamente por ayudar en esa formación del feto.